Ya se encuentran listas todas las actividades y controles respectivos para que este 23 de abril se realice el día sin carro en la Perla del Fonce. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, los automotores particulares no podrán circular por el perímetro urbano teniendo en cuenta algunas excepciones. Se hacen algunas excepciones, claro, por ejemplo, para empresas de domicilios, ellos tienen que pasar una lista en la cual se corrobora que cumplan con todas las normas para poder transitar, solo se va a dar para 5 domiciliarios por empresa legalmente constituida y que estén al día en pago de multas y revisión técnico-mecánica y así como seguro obligatorio. Sobre la vía nacional es posible el tránsito, precisamente eso no pertenece a la cabecera municipal o al centro histórico que es en sí donde se pretende hacer el día sin carro y por ahí el tránsito es normal, fluye normal, por ahí no va a haber ningún control, puesto que se desplazan muchos vehículos que utilizan la vía solo para paso. La excepción de los viajeros es que si se demuestra que viene viajando por medio de un tiquete de peaje o algo así, la policía no va a realizar ningún comparendo. En esta jornada sin carro en San Gil se permitirá el tránsito para vehículos de emergencia, de transporte escolar, vehículos de medios de comunicación, vehículos oficiales como la Policía Nacional, el INPEC, el CTI, entre otros, vehículos recolectores de basura, carrozas fúnebres y los vehículos que hacen tránsito en el municipio provenientes de otras ciudades. Adicionalmente, la Corporación Autónoma de Santander se unió a esta medida de prevención del medio ambiente con actividades que se desarrollarán en el parque principal, iniciando a las 8 de la mañana con una celebración eucarística. También se pretende que el día de mañana se van a realizar unas actividades cívicas por parte de la CAS, se va a llevar a cabo la pintura al parque, se recomienda que los ciudadanos que mañana deseen acercarse con camisa blanca se van a realizar muchas actividades, mimos de parte de la CAS, así como también se va a medir el ruido y la emisión de gases. También les recuerdo que se prohíbe el parqueo, para los vehículos que puedan transitarse se prohíbe el parqueo desde la calle 9 hasta la calle 15, comprendidas entre carrera 11 a carrera octava. Romero Alonso advierte que las personas que no acaten la medida serán sancionadas. También les recuerdo que tenemos refuerzos de la Policía de Tránsito Departamental, la cual envía cuatro unidades móviles precisamente para controlar esta situación. Les recuerdo que quienes sean sorprendidos infringiendo el presente decreto, el decreto 042 de 2015, serán sancionados con una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes diarios. El funcionario invita a la comunidad a ser parte de esta jornada que busca minimizar la contaminación de un municipio que está tomando auge de ciudad y necesita complementar su desarrollo sostenible.